¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Nuevo vídeo de Lore de Valorant Segundo episodio En el vídeo de hoy nos vamos a centrar En los easter eggs o secretos ocultos Que hay en el juego de Riot Hay un montonazo Así que vamos a hablar de todos ellos Así que para que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver esos easter eggs ¡Let's go! Y vamos a empezar chicos y chicas ¡Wow! ¿Cuántas cosas hay ocultas En Valorant que tengo que Discutir con vosotros? Vamos a empezar con la que es más misteriosa ¿Vale? En muchas de ellas Sí que tengo explicación, no tengo referencias Pero es que la primera me ha dejado Bastante roto y es que no me había Dado cuenta Hay osos en todos Y cada uno de los mapas Vamos a verlo ahora mismo en pantalla Hay un montonazo de osos Y no son dos, tres, cuatro, diez Hay, no sé, decenas de osos Por todos los mapas de Valorant ¿Qué significa este oso? Nadie sabe nada Como digo, es una referencia Que están en todos los mapas Pero nadie sabe el porqué De hecho, vamos a fijarnos en una imagen Del mapa de Asten Que como vais a ver Aparece el oso Esta vez es en el único sitio Donde está acompañado Con un conejo Con un cuchillo Una ardilla Con una granada Y el gusano Del bastón Este gusano He de decirlo Aparece en todo el mapa De Asten Por lo tanto Es un peluche Que sí Hace referencia Asten Pero es que el oso Aparece hasta en pantallas Dibujado Hay un montonazo De referencias Del oso Pero nadie sabe nada Así que decidme En los comentarios ¿Qué creéis Que es este oso? ¿Que será simplemente Un símbolo de Valorant No un merchandising Que saldrá en un futuro? ¿O creéis que tiene que ver Con el lore Y que hay más detrás? Decídmelo como digo En los comentarios Vale Ahora vamos Al mapa de Haven Porque si os habéis fijado En la zona de A Arriba del todo Aparece una referencia A Team Fortress 2 De hecho A Harate En este caso Como estáis viendo A continuación Está muy muy claro Que hace referencia A este personaje De Team Fortress 2 El motivo oculto Que hay detrás de esto Es que uno de los diseñadores De arte Vale Juraría que es el director De hecho Trabajó en el juego De Valve Por lo tanto Quería poner un homenaje ¿No? De alguna manera Al juego en el que Ha trabajado Durante tantos años Y tiene ahí La referencia En el mapa de Haven Primer mapa De Valorant Decirlo Porque en el alfa Lo presentaron Como en el primer mapa Cuando fui yo Biner Segundo Tercero Split Y por último Cuarto El nuevo mapa De Asten Vale Ahora vamos a ir Al mapa de Split Yo No me había fijado En esto Pero vais a ver Como en el muro Está el dinosaurio De Google Chrome Eso juraría Que aparecía en el Google Chrome Cuando no tenías internet Para jugar a un minijuego No entiendo nada De por qué está esto Aquí simplemente Es que los diseñadores De arte Se les ha ido De la olla Y ponen referencia De cosas Que les guste En los mapas Vosotros creéis Que tiene que ver Como digo Con algo del lore Decírmelo En los comentarios No me había fijado En esto Y está en el mapa Y lleva durante Muchísimo Muchísimo Tiempo Y bueno Chicos y chicas Sigamos con más Referencias Bueno Muchos de vosotros Habéis jugado League of Legends El juego De Riot Por referencia Vamos Y aparecen Dos guiños Al videojuego El primero de ellos En el mapa De Split Como sabéis El cangrejo Del río Cangrejo Que te da Boost de velocidad Aparece en el juego Aparece en la zona De mercado Primero con esa Estatua gigante Y luego ahí a la izquierda Con los cangrejos Los pobrecillos Que están muertos Esto simplemente Guiña un videojuego No les veo nada más detrás Y en el mapa De Ascend Que es el único mapa Que nos faltaba Tenemos aquí Chicos y chicas A Tankens En el banco Primera referencia Que se hace A un campeón De League of Legends A mi lo que me choca Es que hayan dicho Que son universos Totalmente distintos No el de Valorant Y el de Lord No tienen nada que ver Pero Aún así Hacen guiños Esto quiere decir Que puede que exista Alguna colaboración De League of Legends En Valorant Podremos ver Algún personaje De League of Legends En Valorant O viceversa Decídmelo en los comentarios Porque la verdad Que estaría Súper interesante Que saber Y bueno La última referencia Que he encontrado Ha sido el avión Que está debajo Del mapa De práctica Vale Muchísima gente Me ha enviado Esta imagen Diciendo Black ¿Qué puede ser esto? ¿No? Como sabéis Ha salido ya La primera Pues el primer acto Que se llama Ignition ¿No? En el cual hemos visto Que Jet y Fenix Están algo involucrados Está pasando algo Pero no sabemos Nada más Sabemos que la isla Fue destruida Que tiene que ver A lo mejor Con la radianita En este caso Como digo El avión Puede ser el método De transporte Que se utilizó Para llegar A esa isla Ojalá A medida que vaya Avanzando el acto 1 O llegue el acto 2 Sepamos algo Que por cierto Se ha filtrado Las fechas En las que se acaban Los actos Y voy a dejar Solo la primera fecha De cuando se acaba El acto 1 Y empieza el 2 Que es el 4 de agosto ¿Vale? Lo he visto en bastantes redes No es 100% fiable Decirlo Simplemente lo han encontrado Pues haciendo Data mining Creo que se llama Pero simplemente Para que tengáis de referencia Que el 4 de agosto Puede ser La fecha en la que Acabe el acto 1 Que me lo preguntáis Muchísimos Y hay muy pocos Y seréis más ¿Vale? El tema del parkour Que si queréis Que también lo podemos mencionar En el mapa De práctica Hay un parkour Que podéis hacer Y en el cual Si llegáis al final Conseguís el oso En la copa Vuelve a aparecer el oso ¿Qué tiene que ver Este oso con Valorant? Pero dicho esto Son todos los easter eggs Que han aparecido En el mapa Que sean reseñables Está lo de La zona oculta De la práctica de tiro Y tal Pero es que todo el mundo Se sabe eso Yo os he enseñado cosas Que la gran mayoría No sabíais Así que decirme En los comentarios ¿Qué os parece todo esto? ¿Creéis que son referencias De lore? ¿O simplemente guiños Que han decidido poner Los diseñadores de arte En el juego? Decídmelo en los comentarios Como siempre Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero que os haya encantado El vídeo Si ha sido así Reventad el botón de like Y nos vemos mañana En el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!